¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ella huevita! ¡Ey! 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 Se asusta, creo, ¿no? ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Eso, eso, Juan Sebastián! ¡Bravo, ey! ¡Ganá! ¡Ganá! ¡Ganá, ganá! Sube, 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 sube para que te vea, Juan Sebastián. A ver, para que él mismo pida. El zapato se le pega. Cuidado, cuidado, cuidado con las niñitas, cuidado. Ya, de espera, vamos primero acá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá cayó primero! Ya. ¡Uy, hasta echado, se baja él!